Bueno, buenos días a todos y a todas las vecinas y vecinas de Salto. Bueno, vamos por parte. Primero, en relación a lo que decías de la campaña de vacunación libre y gratuita opcional de COVID que hemos transitado a modo como de balance de lo que viene siendo este año. Nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo que se pudo hacer, sin desmerecer y resaltando que fue producto y es producto de muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Yo siempre que tenemos la posibilidad de hablar con ustedes, resalto que esto es producto de un equipo enorme de trabajo que compone la posta de vacunación de Salto. Que trabajamos de lunes a lunes, con algunos que otros días en el medio que podemos lograr descansar, pero la realidad es que el 99% de los días estamos acá, de 9 a 18 todos los días. Así que, bueno, después de un año largo, pero bueno, lo arrancamos en aquel febrero y lo hablábamos entre los compañeros y compañeras acá de trabajo, que decíamos, en aquel febrero cuando arrancamos la escuela técnica, los adultos mayores que venían a vacunarse venían como en un estado de ansiedad absoluta porque el contexto sanitario era otro. Y la televisión, porque la realidad es esa, que la televisión lo que nos decía a todos los vecinos y vecinas era que iba a llegar diciembre y iban a ver el 10% de los adultos mayores vacunados. Bueno, la realidad siempre es la efectiva y la que demuestra lo que realmente sucede. Estamos por la tercera dosis, ya hoy es libre todo lo que sea vacunación de primera y segunda dosis, tanto para adultos mayores, adultos, bueno, de 3 en adelante, que es lo que está aprobada la vacunación, es libre. ¿Esto qué significa? Que no tienen que esperar la asignación de turno. Si lo que nosotros les sugerimos y les pedimos es que se acerquen al vacunatorio y consulten cuándo pueden venir a vacunarse. Sobre todo aquellas familias que quieren traer a sus niños a vacunarse. No tomen la decisión de, bueno, voy hoy y lo vacuno. ¿Por qué? Vengan a consultar antes que día, porque vuelvo a repetir, siempre les comentamos que los viales en los que vienen las vacunas, depende de qué tipo de vacuna, son la cantidad de vacunas que vienen por vial, por frasquito. Entonces, nosotros, para armar una logística y no desperdiciar ni una gotita de vacuna, armamos esquemas. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a la mañana, estamos con Pfizer, que es la vacuna que le corresponde a los jóvenes de 12 a 17 años. Entonces, tratamos de armar esquemas de trabajo para poder optimizar el recurso. Los de tercer dosis es lo único que hasta el día de hoy tienen que esperar la asignación del turno. La vacunación de la tercera, o sea, esta vacunación de la tercera dosis es una nueva etapa de la campaña y estamos iniciándola de manera, de la misma manera que iniciamos siempre todas las etapas. Primero con grupos priorizados y luego esto va a ir priorizados en función de patología de riesgo o situaciones de salud que declarar. Y luego se va a ir asignando los turnos en función de grupos etarios. Para completar lo de la tercera dosis, la gente tiene que venir con turno. Exacto. Es como se inicia cada etapa de la campaña de vacunación, es por asignación de turno, para poder hacer el seguimiento de su turno, lo pueden hacer a través de la aplicación, en su teléfono se baja la aplicación vacuna TPBA, o por la página web de vacuna TPBA también. Son las dos herramientas donde sí les solicitamos y convocamos a la autogestión. Esto significa que entren a la aplicación, que chequeen la asignación del turno, que no solamente esperen el mensajito de WhatsApp o el correo electrónico, que la aplicación y la página son las herramientas que más a mano tenemos y que implica una proactividad de cada uno de estar atento al seguimiento de su turno. Y nosotros, bueno, también siempre acá, de 9-18 en el CEF... Y quiere venir a consultar. Exacto. Nosotros le podemos hacer la consulta en el sistema, pero tengan paciencia, no es que ahora masivamente todos nos vamos a vacunar en el mes de diciembre. Lo que estuvimos en estos primeros días, desde que arrancamos en diciembre, fin de noviembre hasta ahora, se inició la campaña con las personas que se habían vacunado, las mayores 50, con las dos dosis primeras de Sinopharm, personas que tenían alguna patología puntual, vinculadas sobre todo a lo que es el sistema inmunológico, y ahora se está haciendo toda la campaña de vacunación de refuerzo para lo que es el personal de salud. Así que, bueno, tengan paciencia, que esos turnos van a ir llegando. Nosotros en el verano no paramos, la posta no cierra, no se toma vacación en la posta, así que en enero, en febrero, vamos a seguir vacunando, salvo tendremos un parate en estos días de fiesta, obviamente, porque bueno, también todos van a estar como con la cabeza en compartir familiar, que bueno, que también me parece que es un momento en donde demuestra que la vacunación, la campaña de vacunación funcionó, fue efectiva. Nos vamos a poder volver a juntar con nuestra familia, vamos a poder celebrar como tanto lo deseamos durante estos dos años de pandemia, y esto es gracias a que nos estamos vacunando, vacunamos todos los días incansablemente, pero además nos tenemos que seguir cuidando. Por favor, le vamos a pedir nuevamente, como siempre, no dejemos de usar el barbijo en lugares cerrados, si tenemos síntomas, evitemos que estar con familiares, amigos, tomemos las precauciones necesarias, si es necesario, reportémosnos, todavía sigue en funcionamiento todo lo que es el sistema de reporte de COVID del hospital, nos hacemos el test y todos nos quedamos tranquilos. Es un momento donde vamos a andar circulando mucho, entonces es importante que nuevamente tengamos esta responsabilidad individual. Nos hemos relajado un poco. Y puede ser, pero bueno, era un momento que todos estábamos esperando, el poder volver a recuperar la vida cotidiana y los espacios de compartir, de sociabilización, pero bueno, no hay que dejar de cuidarse, hay que seguir cuidándonos y seguir vacunándonos. Por eso, les pedimos a aquellos que todavía no se han vacunado, ni primera, ni que todavía han recibido el esquema completo con la segunda, porque han recibido la primera y bueno, y fue pasando el tiempo, les pedimos que se acerquen, que consulten, y nosotros estamos vacunando ya en un ritmo acelerado con lo que es con primera y segunda dosis, así que les pedimos que se acerquen, consulten, que los vamos a orientar para asignarle un día y un horario para que se puedan venir a vacunar en todo caso. El pase sanitario. El famoso pase sanitario fue una decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, esto toma vigencia ahora a partir del 21 de diciembre. Me parece que lo fundamental del pase sanitario, porque en realidad si nosotros miramos las, leemos, digamos, dónde se va a pedir un... En general, el pase sanitario lo que se va a pedir son cuando se asisten a lugares cerrados con mucho aglomeramiento de personas. Son varios ítems, esto se va a pedir a mayores de 13 años, es posible que se lo pidan. Lo importante del pase sanitario es que no es que se tiene que hacer ninguna gestión paralela. El pase sanitario es tener las dos dosis con 14 días de aplicación, o sea, que tu última dosis, que sea la segunda, haya transcurrido 14 días. Gracias, sí, exacto. Entonces, esto es una convocatoria, un poco lo que yo venía diciendo recién y me parece que la línea del gobernador es esta. Primero, promover que podamos disfrutar el verano, que la activación económica y turística esté y de recreación, pero con responsabilidad. Y parte de la responsabilidad ante esta situación pandémica que nos trajo a mal traer estos dos años es la vacunación. Ya está demostrado que funciona, para aquellos que por ahí le tienen más temor, bueno, en Salto está demostrado, casi todo por suerte, casi todo el pueblo nos hemos vacunado, con lo cual esto me parece que es una convocatoria a reforzar la responsabilidad frente a esta etapa del año que es meramente recreativa, donde todos estamos esperando volver a salir de vacaciones y movernos, que lo hagamos con el esquema completo de vacunación, tanto para niños de tres en adelante como para los adultos. y recordarles que la vacunación de niños desde tres años es libre. No estén esperando el turno, acérquense al vacunatorio, no dejemos de vacunar a los niños, que bueno, acompañémoslos a ellos también a estar protegidos. Juli, gracias por haberlo. No, por favor, que tengan buen día. Juli, gracias.